Hoy nos ponemos a los mandos o al manillar de una moto trail de 125 que nos permite conducirla desde los 16 años o si tenemos el carnet de coche, 3 años. Es una opción interesante y económica para moverse por la ciudad, evitar los transportes públicos y los parkings y además nos podemos divertir con ella el fin de semana. La posición de conducción es cómoda y orientada al uso diario. Hablamos de una marca china que cumple todas las homologaciones de calidad para vender su producto en nuestro país. Se llama Zontes y tiene 5 modelos de 310 centímetros cúbicos en el mercado y dos de 125 a los que se une esta trail que hemos probado y que se lanzó al mercado en octubre de 2020. La nueva U1 es una moto de trail aventura que permite un uso mixto, asfalto campo gracias a sus suspensiones de largo recorrido, guardabarros delantero elevado, barras protectoras que protegen la moto en caídas y ancho manillar de tubo de conicidad variable. Estéticamente llama la atención su original y atrevido diseño que no pasará desapercibido por sus angulosas y afiladas formas de pico de pato heredadas de las grandes motos de trail. Nuestra unidad era amarillo brillante. Delante se recurre a una horquilla invertida de eje centrado dotada con protecciones para evitar que las piedras en conducción off-road dañen las barras. Los acabados y los materiales nos han parecido de calidad. En cuanto a frenos, Zontes se equipa a la U1 con sendos frenos de disco de gran diámetro, 300 milímetros delante y 230 milímetros detrás, con pinzas de doble y simple pistón respectivamente para los elementos delantero y trasero. Además de serie, la U1 cuenta con un modulador ABS de dos canales de última generación proporcionado por la prestigiosa firma alemana Bosch. La Zontes U1 está impulsada por el nuevo motor de desarrollo y fabricación propia con el que se registra una potencia máxima de 14,6 caballos o 10,8 kilovatios. Este monocilíndrico está refrigerado por agua y cuenta con una culata de cuatro válvulas accionadas por doble árbol de levas, con caja de cambios de seis velocidades e inyección electrónica desarrollada también por la firma Bosch. El embrague antirrebote está inspirado en la tecnología de MotoGP que permite reducciones bruscas de marcha suavizando los saltos de la rueda posterior mediante un acoplamiento en rampa de la maza de discos con la campana del embrague para que nunca falte la tracción. El nuevo grupo mecánico está homologado por la directiva Euro 5. El cuadro de instrumentos reúne una gran cantidad de información dispuesta de forma que se pueda consultar con un simple vistazo en su pantalla panorámica LCD. Destacando además del cuenta vueltas con zona roja a partir de las 9.000 revoluciones, el velocímetro con grandes dígitos, reloj horario, indicador de marcha en Granada, nivel gráfico de combustible, voltímetro, temperatura del refrigerante, cuenta kilómetros total y parcial y dos modos de conducción, deportivo OS y económico OE. El manillar incorpora en sus extremos unos protectores de manos que no sólo las protegen de golpes contra las ramas en conducción off-road sino también del frío en uso invernal y las manetas de freno y embrague son regulables. Toda la iluminación compuesta por faro principal, luz de posición DRL, intermitentes y piloto trasero luz de freno, emplean tecnología LED de alta intensidad. Lleva cubiertas de tacos grandes montadas sobre llantas de radios que consiguen gracias a los anclajes especiales de los radios sobre la llanta una buena hermeticidad para poder emplear neumáticos tubeless sin cámara. Un detalle que nos ha gustado mucho y es propio de motos de mayor cilindrada es la pulsera inteligente PKE que permite activar la U1 por proximidad sin tener que buscar en el bolsillo una llave convencional. Al no existir cerraduras mecánicas, la U1 permite abrir el asiento y la tapa que da acceso al tapón del depósito de gasolina pulsando sus correspondientes botones en las piñas de conmutadores del manillar, una vez que han sido activados por la pulsera PKE. Lo que menos nos ha gustado es la protección aerodinámica del conductor que es nula ya que no existe pantalla. Al rodar por autovía se hace necesaria una cúpula de protección.